Estoy narrando un poquito de esta pulgada de Castillo con Corrales, un poco afónico, pero se me estoy narrando, pero se están dando tanto Castillo como Corrales, se pusieron mal a Castillo, miren como ahí luego agarraron ese volado, ese ganchito, lo agarraron ahí a Castillo, casi cae. Casi terminando el round, casi cae, veniendo mejor, no pierdan de vista, veniendo mejor, se está andando, se está presionando Corrales, Corrales se está yendo con todo, se está presionando mucho, siente que ya lo tiene a Castillo, ahí lo volvió a conectar con otro ganchito a la quejada, Corrales, ahí lo prendió otra vez, Corrales, agarraron un volado también a Castillo, siente que ya lo tiene, ahí está, se está andando, está lastimado ahí en Castillo, está recibiendo un gran golpeo de Corrales, es que Corrales ahí se estaba vaciando, ahí vuelve, ahí vuelve un silo que es Castillo, que decimos el segundo aire, vuelve, ahí lo conecta con uppers, uppers, ganchitos, uppers, ahí lo agarró Corrales, lo agarró Corrales a Castillo, Casi lo resentido, pero aún tenía la fuerza para aguantar ese golpeo, ese gancho, ese gancho, ese gancho, ese gancho bien colocado, hay que decir que fue el golpe bajo, son dos rectos, vean lo buenos, no pierdan de vista, lo más emocionante de la pelea, son ganchos buenos, pero pues, como el cinturón no tiene muy amplio ahí Corrales, se le está marcando bajo a Castillo, ahí están ahí esos ganchitos de Corrales, siente que tiene a Castillo ya, le pega con todo, con todo, pero no le hace media todavía, todavía Castillo estaba entero ahí, Castillo contaba, la condición física, jugó un juego muy importante en Castillo también, y acá, se estaban dando con todo, la afición, se imaginan cómo estaba la afición ahí en la arena, tremenda pelea, al 2x2, los dos se estaban dando el 2x2, con todo, se terminó el gol, se ha hecho otro gol, chequen que viene lo más emocionante de la pelea, ahí lo agarró ese ganchito y cayó, ese ganchito que agarró ahí a Corrales, bien colocado, ahí lo tumbó, lo tiró, ahí está, se levantó, pero el posicionador local lo tiró, ahí lo están contando y se para como guerrero por inmersión, cerrado el loco ahí en Corrales, un ganchito bien colocado, bien colocado, bien colocado, bien colocado, vean que viene lo mejor, vean que viene lo mejor, el Castillo se entiende que ya lo tenía mejor, lo vuelve a conectar, lo vuelve a tumbar, se lo va a tirar, ahí está, ahí lo tumbó, lo tiró, ahí lo están contando, se para como guerrero por inmersión, cerrado el loco ahí en Corrales, eso cerrado y aún casi cerrado, por inmersión se para, sacando lo que les digo, el corazón por delante ahí, claro le dice a su manager, es la última y si no peleas, te saco, te paro la pelea, sacando el corazón por delante, con el Castillo y se estaban dando los dos, porque fue muy claro, el manager le dijo, o peleas o te paro la pelea, y ahí, ahí soltó con todo Corrales al Castillo, ahí lo conectó, ahí lo conectó y le paro la pelea, amigos, es lo que les digo, sacando el corazón por delante a este muchacho, así es, puro corazón, no lo tienes o no lo tienes, no hay otra, acá son dos cosas, si tienes ese corazón de guerrero, no lo tienes, no me vas a buscar más, así es, y así se ganan las peleas, así se ganan las peleas, imprevisibles, esto es, esto es algo que quedará para los libros, del recuerdo del boxeo mundial, que pelea, que pelea, la divinos, que pelea, ahí se las dejo, saludos.